bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de los simpson el videojuego en la versión de playstation 3 la mejor versión era de playstation 3 y la de xbox 360 también el juego está disponible para para playstation 2 y psp no sé si otra consola más pero bueno en la versión de playstation 3 que la que estoy jugando ahora mismo se ve bastante bien vamos al siguiente que dice recupera tarjeta llave de medal of honor vamos allá vamos a este este lo recuerdo cuando lo jugué en directo y se me cortó varias veces el directo un caos de verdad sobra decir que es la ciudad que suministra de caracoles para alimentar a todo el ejército francés de la resistencia si en capítulo nos cae la resistencia tendrá tantas ganas de comer caracoles que se cambiarán de bando y combatirán para los malos ya lo he visto antes saltaréis en paracaídas desde un v40 sobre san capitulons donde tendréis que encontrarnos a mí y al soldado de primera clase vanos para obtener más instrucciones lo que chicos al final me quedé en las alturas avísame cuando vayamos a querer ir allá pero no se puede no puedo mover la cámara miren bard y homero vestidos de militares aunque hay que hacer con él había estaba el chico este de alemania francia se rinde al instante por una piedra de un niño soy francia soy una niñita asustada no me gusta que me bombardeen y me ataquen hemos venido para proteger a estos comedores de queso retirar esas banderas blancas antes de que verse en un trasero alemán escucha sargento mientras su hijo y su nieto venidos del futuro quitan las banderas venidos del pueblo antes de que lleguen los alemanes ya sabe para proteger las parece usted muy malvado pero dado que es americano sé que eso no es posible iremos a por las pinturas vosotros a ocupar de las banderas ¿qué guerra es esta? no te enseñan nada en la escuela se trata de la guerra civil es la guerra mundial no creo que sea guerra civil estamos hablando de alemanes y franceses es creo que es la primera o la segunda guerra mundial bien los franceses aparecen se rindieron muy rápidos por una sola piedra tenemos que quitar las banderas para que los alemanes pues no vean esas banderas y pues los acaben o los conquisten recoger las banderas bien tenemos un montón de banderas ok el mapa como saber es así ven tenemos es complicado la forma de llegar hasta el mapa pero bueno suelta esa bandera comenzamos por aquí hay una bandera ahí a ver hay una bandera ahí arriba donde estoy yo no por qué usamos tantos tipos de acento la verdad es que no lo entiendo aquí hay una bandera no puedo subir hasta arriba creo que puedo saltar hasta el frente pero no ok chicos tengo que quitar la bandera de estos suelta la bandera al principio no lo entendía cuando jugué la primera vez este juego que carajo tengo que hacer las banderas que solo son los malos ellos o qué ahora pues sí que lo entiendo más claro porque es prestando la atención la escuela de mimos porque no sabía que no se puede hablar no sé qué sentido tiene una mujer puede rendirse también con un hombre no sé si no eh acá hay uno uy perfecto este era más difícil me acuerdo hay una que está al frente la bandera a ver si de aquí llega le diría sería pararme en el borde ay me cago bueno bueno han venido un montón de americanos y ninguno me rindo también yo ok le quería disparar a ella pero esa no tiene la bandera desde luego banderas nos faltan a ver si hay acá alguna ah veo que hay una por aquí ay maldita sea iba a llegar creo que había un lugar para rebotar si no me recuerdo ah puedo seguir por aquí bien era fácil llegar se ve muy bien en el juego chicos eh debo avisarles que lo que estoy capturando ahora estoy capturando en alta calidad o sea que van a notar la diferencia con los anteriores gameplays bastante porque se burlan mucho de francesa porque se rinde a ver a ver todo el tiempo lo han de rendición puedo pasar al frente puedo pasar al frente ah puedo utilizar esto para rebotar más alto a ver según el mapa a mi izquierda hay dos banderas vamos al frente como sabe para que lado es hay una bandera ahí está sí y a mi derecha hay una ah una que tiene uff abajo está en realidad menos mal que no mejor paso al frente porque esta es más difícil de alcanzar bueno ahora tenemos la que está abajo la que tiene él no 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 suelta la bandera no me quieren pegar no me quieren pegar a ver a mi derecha dice que hay a cual derecha se refiere a la de allá a cual derecha se refiere a la de allá eh esa apareció de repente con la bandera ya tengo regalo para el cumpleaños de March creo que era por acá en el centro que puede utilizar esto acá tengo muchas banderas bueno aquí para llegar suéltala el juego es muy fluido aunque 30 fps recuerden que no se lo puede desbloquear lo intenté de todas maneras desbloquearlo y no hay forma chicos tenemos dos puntos perfecto no nos llego ni por nada del mundo hoy bien 17 de 24 según el mapa hay una al frente mío hay 4 de hecho uuuh tenia razón eh puedo ir por la cuerda floja pero creo que me conviene ir allá uuh ese lo vi a a última hora eh a esa bandera no lo he visto cuando estaba volando ahí me di cuenta que estaba y tuve que pensar rápido que carajo hago bien aquí según esto no hay está atrás mío hay dos hay banderas por aquí ahí veo una hay una que está justo debajo ah sí 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 ok ok para pasar al frente no sé si podría utilizar esto será que llego llego no me lo puedo creer eh no me lo puedo creer eh acá puedo utilizar om omero no me cago bueno al menos aparecemos aquí uff uff bien 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 a ver un momento queda una no me olvidé otra maldita sea me olvidé una y creo que solamente Bart podría llegarla ah mal a ver si subo y agarro esta y de acá no se busco alguna manera de llegar a la otra tal vez me puedo a ver en qué parte está tal vez aquí puedo ir volando al otro aquí está la número 23 la 24 ahí la veo ah ya está de hecho no está tan difícil un momento un momento no 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 acá no llego no llego pero igual está fácil eh que de hecho creo que puedo llegar por aquí me quieren pegar ese francés ahí está la número 24 la misión ha tenido éxito muy bien chicos completamos esta parte creo que no termina aquí si si continúa ha puesto a salvo algunos carísimos cuadros franceses de jejeje delanteras aristocráticas esto se refiere claramente al capítulo de simpson cuando muestra que el de los peces del infierno se acuerdan no del capítulo de los simpson que necesitaremos ayuda pues el enemigo ha fortificado los cañones cercanos a java sé lo que estáis pensando parece una misión de escolta bueno pues haceos a la idea buen trabajo tipo del vídeo misión de escolta aquí se trata de proteger no de matar ok aquí me acuerdo que había que las bombas o algo así hay que deshabilitarlas hay que romper el tanque hay que en el camino hay que destruir a los enemigos y las bombas deshabilitarlas hay que romper la caja también para tener lo que es esto vamos dispara el tanque rojo me cago la guerra se va con un ejército comprado contratemos algunos mercenarios para que ocupen nuestro lugar perfecto no sé si hay otro tanque vamos bien eh vamos bien vamos bien a ese tanque de arriba por dios recuerdo acá que me moría varias veces ven que tiene como es que no lo voy a poder agarrar excelente deja de energía ahí me cago me parece que no tengo ángulo hay que disparar a las minas no no dispara no 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 me cago no 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 ah perfecto llegamos creí que no le iba a porque se adelantó el camión los artísticos están a salvo los venderé para comprar un coche bonito quiero decir los pondré en un museo muy bien chicos completamos esta parte pero todavía no termina hay otra más hay un traidor en nuestras filas el soldado Hans se ha llevado todos los cuadros franceses de esos voluptuosos melones se los ha llevado a su propio portaaviones el USS Real Crazy está custodiado por su propia cuadrilla de marineros musculosos haré una incursión de aviones de guerra Hellfish y os cubriremos desde el aire tendréis que colaros en el barco atracado en el muelle cuando hayáis zarpado desactivad las defensas del barco mientras atacamos desde arriba joven tu te ocuparás de la demolición tienes suficientes explosivos C4 para cumplir tu objetivo nunca se te agotaran los explosivos si eso ocurriera no podrías terminar la misión cambio y corto bueno chicos tenemos que enfrentarnos ahora al señor Burns el traidor Burns que se robó los cuadros y... yo creo que piensa huir pero bueno estamos atacando duramente se ve muy bien esta parte ¿eh? toma ya sabantijas fundias y traidoras que raro parece que el abuelo ha desaparecido sabes que es aún más raro en Isla de Adalpropina en un restaurante se considera un insulto nooo 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 tiene que activar mi capa nooo 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 mi turno se quedó dormido el vago Hay que probar el C4 aquí Hazte un lado pequeño No, no puedo avanzar Por Dios, déjame ir ¿Por qué Bar se quedó ahí? El C4 será comestible De verdad, ¿qué me estás contando, Miro? Bájate un poco Bien Otro C4 aquí Me voy a la esquina, por si acaso Cuidado, Bart Ok, acá puede pasar claramente Bart ¿Eh? ¿No explotó? Oh, el señor Smithers ¿Qué es indestructible o qué? ¡Muérete! Miren cómo está vestido Por fin El oficial Smithers Ah, supongo que este avión Va a ser nuestra forma De subir arriba Ok El oficial Homero ¿Qué carajo? Ah ¿Tenía que subirle o algo así? ¿Sabes que no puedo disparar? No se puede dispararlo Acá había que hacer algo Ah, hay que empujar esto Me acuerdo Para que pueda subir Estaba durmiendo ¿Eh? Wow, qué alto que saltó Estaba durmiendo parado La versión de Playstation 3 Sin duda alguna Se ve muy bien Nada que ver con la De Playstation 4 Ok Ok, ok, ok Va a explotar Tarde o temprano Y el otro El otro que estaba ahí No sé ¿También lo podía hacer Explotar a ese? Ah Este era el primero Que tenía que hacer Explotar Menos mal Que me di cuenta Tal vez No lo hubiera conseguido Menos mal Que me acordé ¿No será Hay otro también Por acá abajo? Ah General ¿Qué pasó? ¿Resucitó? Ah Me acuerdo Lo que tiene que pasar Aquí Y ahora ¿Cómo carajos Subo arriba? Tal vez hay un gancho Algo así No, no hay forma Un gancho Debe haber un gancho En algún momento En una parte No, no, no Perfecto Era así Como que había que pasar Bien Para que suba Homero Tranquila Pero aquí me parece Que iré del otro lado Vamos Vamos Muérete Perfecto Ahora sí Ahora sí Homero tiene que venir ahí Pero yo tengo que ir A esta parte Uy, casi me caigo abajo ¿Ve? Cuéntale eso A otro Uniforme Maldito El señor Me da Golosinas ¿Qué me ofreces tú? Golosinas Necesitas una lección ¿Ven? Me acuerdo que cuando Fue la primera vez Me pasó acá El problema Es que yo no sabía Cómo Qué tenía que hacer ahí Estoy dando vueltas Y vueltas Ponerme la bomba ahí Nos vamos a otro Ah, supongo que por esa puerta Tendría que pasar Sí, sí, sí Porque yo decía Cómo carajo Voy a traer para Ah, hay que empujarle eso Claramente Bien Hay que empujarle eso Para que venga Muy bueno el juego Les recomiendo muchísimo Que lo jueguen Se lo van a pasar Excelente Y más si lo juegan De a 12 Porque se puede jugar De a 2 jugadores Con 2 mandos Obviamente A ver De aquí Cómo tengo que hacerlo ¿Será saltar abajo? Porque el humo ese No me va a llegar Más arriba ¿Qué hace un niño En el ejército? ¿Qué hace un niño En el ejército? Bien Bart está peleando Contra Smithers Me parece Se escuchan puños Sí La vida de Bart Murió Uh, murió Bart Uh, la jalea ¿Se acuerdan Del capítulo ese De la jalea? Hay que resucitar Hay que resucitar Correte Bart Estás a morir Mira Estabas comiendo La jalea De verdad Ah Puedo usar esto Bueno Creo que es para eso La música está muy buena Acá también Homero puede usar Ahí tengo Te tengo Señor Burns Perfecto Murió muy rápido La misión ha tenido éxito Muy bien chicos Creo que este es el último Los peces del infierno Sí Me acuerdo Este capítulo Es un buen capítulo Tu bigote Me hace casquillas Como alcalde de este pueblo Os doy las gracias Valientes soldados americanos Ocultasteis nuestra cobardía Y nos devolvisteis las pinturas El orgullo De nuestro pueblo Ese personaje es el del capítulo Donde Bart va a Francia De A estudiar Papá ¿Puedo tomar un poco de vino? Los otros niños beben Lo siento Eres un niño americano Tendrá que conseguirte el alcohol A algún adulto Sin escrúpulos Que ande cerca De una bodega Dios bendiga América Muy bien chicos Completamos el capítulo Día de hoy Espero que les haya gustado Espero que dejen Su buen like También suscríbanse Al canal Si no están suscritos Creo que es el último Es el último chicos En el siguiente Estaríamos con Recuperar tarjeta Llave De gran Super diversión Y luego de eso No sé No me acuerdo Que se desbloquea Ah Creo que ya podemos Entrar a la casa Del creador Así que bueno chicos Espero que dejen Su buen like Suscríbanse al canal Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido A todos ustedes Con un Hasta luego Joico ¡Gracias!